El programa Michoacán Alimenta inició en Cuitseo este miércoles, donde se repartirán 1.560 despensas que tienen la intención de asegurar la alimentación a personas afectadas por la pandemia del COVID-19, con prioridad a personas enfermas y desempleadas. El arranque de este programa fue abanderado por el jefe regional de Puro Andiro, Mauricio Prieto, en compañía del presidente municipal de Cuitseo, Fernando Alvarado, y algunos funcionarios municipales, quienes dieron la salida a varias patrullas de la policía municipal, que será la encargada de entregar estos apoyos. Estos programas se deben de hacer institucionales y que se deben de hacer de la forma correcta. He estado viendo publicaciones en algunos otros municipios donde se han manejado de una forma muy diferente a la que es la ordenada. Quiero decirle aquí al jefe regional que le diga al señor gobernador que nosotros vamos a trabajar el programa como debe ser, de manera institucional, sin ninguna ventaja alguna, simplemente siguiendo las recomendaciones que ustedes nos están dando para la entrega. A su vez, Mauricio Prieto expresó que el programa de Michoacán Alimenta se creó para ayudar a quienes tienen alguna situación complicada y no pueden generar recursos. Este programa Alimenta COVID-19 se ha creado exclusivamente para poder ayudar a todas aquellas personas que por alguna razón no tienen la manera de generar recursos y poder llevar lo más importante y esencial a nuestros hogares, que es el alimento. Se ha estado entregando la Policía Michoacán este programa en cada una de las comunidades de los municipios y es para quitarle toda connotación política, presidente. Nosotros agradecemos el apoyo que hoy nos das, son tus unidades, son tus patrullas, son tus recursos y solo juntos vamos a lograr que este programa llegue hasta la última comunidad y hasta la última persona que más lo necesita. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández, lopoldo Hernández y presenta Sop.